Señores, aquí una vez más trayéndole contenido de verdad. Ustedes saben que la verdad es difícil de digerir. Pero en esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad para que hablemos de quién es dominicano, quién no es dominicano y cómo una persona puede exigir en este país. Nosotros hemos visto cómo las personas cuando viajan a otros países pues tienen el error de creer de porque usted nació en ese país, usted es de ese país. Eso es lo que muchas personas asumen. No solo que lo asumen, sino que ellos entienden que su creencia o el análisis que ellos hagan modifica toda constitución. Vamos a explicar aquí, me gustaría que producción me vaya poniendo las banderas de los países que voy a mencionar para que usted vaya entendiendo cómo se es o no se es dominicano y usted las dudas que tenga pues pueda salir de ellas. Empecemos. Existen alrededor de más de 120 países que tienen una constitución de sangre. La constitución de sangre, incluyendo a República Dominicana y al vecino país, establece que usted es dominicano cuando una de las partes lleva la sangre de un dominicano o del vecino país. O sea, si para tú ser de ese país necesita tener la sangre de uno de los padres. Entonces vamos con las banderas para que podamos entender esto de una forma más clara y más inteligente. Supongamos que un japonés embaraza a una dominicana. El niño es dominicano porque tiene la sangre de la mamá que es dominicana. Supongamos que en este país, en República Dominicana, nace en este país un niño, hijo de un colombiano y una colombiana, nacidos en República Dominicana. Ese niño no es dominicano. Hay que ir a la embajada de Colombia a tramitarle los papeles a ese niño para que su embajada haga la diligencia de extraer el acta de nacimiento de ese niño que va a ser un ciudadano colombiano con registro dominicano. Ahora bien, para aquellos que tienen esa gran duda y qué pasaría si, qué pasaría si dos dominicanos, una mujer y un hombre, van al vecino país y tienen un niño de aquel lado. ¿Es ese niño dominicano? Pues claro que ese niño es dominicano. Lo que no es es del vecino país porque ese niño al nacer de aquel lado es hijo de padres dominicanos, pero la constitución del vecino país es una constitución de sangre que para que ese niño pueda ser un nacional del vecino país, ese niño tiene en su defecto que tener la sangre de uno de los padres. Y en este caso, si son los dos dominicanos, mamá y papá, naciendo de aquel lado de la isla, entonces ese niño no es dominicano. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner que el niño nació en Suiza de padres dominicanos. Ese niño es suizo, no, ese niño no es suizo, ese niño es dominicano. Ese niño es hijo de padres dominicanos que deben ir a la embajada dominicana en Suiza a tramitar la documentación para su hijo, haciéndolo obviamente vía los procesos consulares que se requieren para recibir la documentación, el acta de nacimiento. Ese niño no es suizo. Ahora bien, si el suizo se casa con una dominicana y tienen un niño en Suiza, entonces el niño sí pasaría a ser un niño suizo. Pero siguiendo, vamos a seguir entonces, vámonos a ir a bajarnos, montarnos en un avión y caemos en Estados Unidos. Esta es la nacionalidad que más confunde a la gente y es la nacionalidad en la que la gente más discute sobre cosas que no sabe ni de la constitución de la República Dominicana ni de la constitución de Estados Unidos. Ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución de territorio, pero también al mismo tiempo tiene una constitución de sangre. Y tú me dices a mí, Yadira, pero ¿y cómo puede ser eso? Sí, así mismo es. O sea, nosotros solo tenemos una constitución de sangre, aunque en un momento nuestros pillos que han gobernado han hecho de todo y las injerencias internacionales que no han entrado aquí al país y han hecho de todo con diferentes invasiones, han hecho de todo con nuestra constitución y obviamente finalmente la tenemos de sangre. ¿Qué sucede a nivel de Estados Unidos? Si un americano embaraza una mujer dominicana en territorio dominicano, ¿es ese niño americano? Claro que ese niño es ciudadano americano, porque ese niño, la constitución de Estados Unidos establece que no importa en el lugar que ese niño nació con la sangre de uno de los padres que sea de nacionalidad de ese país, el niño entonces le toca su ciudadanía como un ciudadano americano. ¿Y qué sucede si en Estados Unidos dos chinos tienen un hijo en Estados Unidos? Sí, es americano. Claro que ese niño es ciudadano americano, porque en ese país al tener la constitución de territorio también, pues te dice, oye, todo el que nazca en mi país, en ese país, entonces le corresponde la nacionalidad norteamericana o más bien se puede decir la nacionalidad estadounidense. Y eso puede ser si en Estados Unidos se casa un chino con un japonés, se casa un palestino con un iraní, o sea, no importa de la nacionalidad, un chileno con un español, un dominicano con un ruso, no importa. Con la nacionalidad que sea, para ese país, si tú naciste en ese país, tú eres un ciudadano estadounidense. Ahora bien, en República Dominicana, y aquí es donde queremos llegar, si usted en este país viene y tiene un hijo siendo de dos nacionalidades distintas, que no sea una dominicana de las partes, ese niño no es dominicano. Si aquí dos chinos tienen un hijo, ese niño no es dominicano. Si aquí dos vecinos del vecino país tienen un hijo y tienen los dos la misma nacionalidad de aquel lado, ese niño no es dominicano. Tienen que ir a sus embajadas, tienen que anotar el niño en el libro de extranjería, se le da un certificado reconociendo que esa persona nació aquí, pero no se le puede entregar un acta de nacimiento. Se registra en el libro de extranjería, se lleva a la embajada para que la embajada haga el protocolo correspondiente en sus ministerios de exteriores para tramitar esa acta de nacimiento de ese niño que nació en un país en el cual la constitución prohíbe que se le entregue papeles. Ahora, ¿qué están haciendo estos organismos internacionales? Estos organismos internacionales están haciendo injerencia porque están diciendo que todas las parturientas que están llegando a la República Dominicana a parir muchachos, a diestras y siniestras. Estos organismos internacionales están presentando esto como un tema de apátrida, que los niños se quedan en el aire, que no hay forma como los niños puedan ser tramitados. Pero, señores, el vecino país tiene una constitución y es muy clara, es una constitución de sangre. Además, desde hace 200 años, ese país no le entrega documentos a sus nacionales habitantes, no le entrega documentos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle documentos a personas que su propio país no quiere entregarles documentos? ¿Alguien me podría explicar eso? ¿Cómo nosotros podemos garantizarle a todas esas personas lo que nosotros no le estamos garantizando a nuestra gente? Aquí hay un montón de dominicanos que no pueden inscribirse en las escuelas porque tienen problemas con las actas de nacimiento. Aquí hay un montón de gente que no puede viajar a Estados Unidos porque tiene problemas con una cédula. Aquí hay un montón de gente que no puede inscribirse en la universidad, ni siquiera porque tiene situaciones que tienen que ver con procesos en sus actas de nacimiento o en sus cédulas o en sus pasaportes. Entonces, nosotros en lugar de enfocarnos en arreglar nuestros propios problemas, estamos abogando por arreglar problemas de otra nación que realmente nosotros ni siquiera podemos con los nuestros, mucho menos podemos cargar con los problemas ajenos. Ahora, quiero explicarle algo a los ciudadanos. Para usted ir de aquel lado y hacer vida de aquel lado, usted no puede ser una carga para ese país. Usted tiene que tener o visa americana o usted tiene que tener visa del vecino país. Usted tiene que tener un seguro internacional porque ellos mismos te dicen a ti que tú no puedes ser una carga para su país. Ahora, la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos en su país están haciendo valer sus leyes, ellos en su país hacen valer su constitución y nosotros en nuestro país ni estamos haciendo valer nuestras leyes, pero mucho menos estamos haciendo valer nuestra constitución. Espero que esta información educativa la pueda usted abrazar, la pueda usted tener y se la pueda aprender y también la sepa defender porque cada persona que llega aquí que quiere cualquier extranjero que viene aquí a este país tiene cierta peculiaridad en querer minimizar a los dominicanos y ponerlo dentro de una cajita como que todos los dominicanos son borrachones, que todas las mujeres dominicanas son promiscuas, que todos los dominicanos jóvenes los que están en Teteo y en Juca y ese tipo de improperios hacia toda una gran población de 10 millones de habitantes que no pertenecemos a esa cajita donde nos quieren meter. Ahora, siempre vamos a abogar por lo correcto, vamos a explicarle a la población lo que le corresponde y siempre vamos a defender los derechos del pueblo dominicano. Muchas gracias.